Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo rengo maldito Te quitaré el robocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y siguen los corridos mis auténticos terribles del norte Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Jenny Jopin Legítimo americano Todos los depostaron bien Al giro se le voltearon Cuando soltaron Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro se echó pa' atrás Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ellas Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ellas Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Me anda buscando la ley ¿Por qué? Por trape ¡Viva México! ¡Y que se oiga ese grito ¡Acapulco! Me anda buscando la ley Por traficante de drogas No niego que las trafico Y las mando a California Tengo socios en Tijuana Y hasta en Phoenix, Arizona De Apacigán y Tepeque Buena Vista y la Buganda De Aquila y Gualcomán Aquililla y Nueva Italia Controlo toda la mafia No me ando con mamucadas Hay por cuatro caminos Donde ponen los retenes Tengo mis pistas privadas Pa' burlarme de los verdes Quieren verme tras las rejas Pero me pelan los dientes Para meterse a este vine Hay que tenerlos grandotes Y los míos son de avestruz Yo nunca he sido un cobarde Yo nací en tierra caliente Donde todo vato es grande Y que se escuche ese grito Y que se escuche ese grito Mi nombre me apodan el perro negro Soy de puro Michoacán Soy socio de muchos güeros Tengo gente por Chicago Que también rola el dinero Para gastarme el dinero Me gusta irme al parallón Con una vieja a mi lado Tomar vino del mejor Y que me toque un corrido El grupo es terminado Donde quiera me paseo Y me amanezco tomando El polvo me quita el sueño Para seguir parrandeando Si me quieren conocer En el agua que me ando paseando Me anda buscando la ley ¿Por qué? Por traficante de droga ¡Gracias! 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 A la final de mi guitarra se me vino el pensamiento El componer estos versos para cantarlos al viento Viejas calles de mi pueblo, testigas de tanta muerte Inspiración de corridos para recordar valientes De aquellos valientes quedan Solo las cruces clavadas Un corrido por las calles y viudas abandonadas Como mi sangre de Azteca, mi tierra es México entero Por eso de donde me paro son las calles de mi pueblo Recordando a los valientes se han hecho muchos corridos Para llorarle un hermano o recordar a un amigo El día de aquellos valientes quedan Solo las cruces clavadas Un corrido por las calles y viudas abandonadas Hay que descarriñarse con mucho gusto para ustedes mis amigos Claro que sí, continuamos los dos carnales con más, con más y con más temas Ya tengo la caja lista Para cuando yo me muerda Para cuando yo me muerda Para cuando yo me muerda Para cuando a mi me entierren Para seguir la parranda Para seguir la parranda Para seguir la parranda Y ponganme esos corredores Que era una buena cuña canta Para morirme contento No más eso me hace falta No más eso me hace falta Mientras que Dios me dé vida Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto No voy a ocupar dinero Mejor me roba historica Llamo al OPA Que lo quiero Esta pura verdad compadre Y échale como siempre mis auténticos Erribles del Norte Hay muchos que son muy ricos Pero nunca gastan nada Le piensan para comprar Aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar Toda su feria guardada Voy a darles un consejo A los que tienen dinero Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho Soy un mujer muy noble y muy querido A los que un día yo sentí Me disculpan mis amigos Quiero agradecer a mi padre querido Por mi amor Con todas las fuerzas que me dio el Señor, es el mejor padre, es mi mejor amigo, es como mi amor, son puro corazón. Llevo muy presente todos sus consejos, como caminar siempre con humildad, con la frente en alto y vivir con respeto, como agradecerte mil gracias papá, estoy tan feliz que ese hombre es mi padre. Por nada del mundo te voy a fallar, doy gracias a Dios porque llevo tu sangre, que sabe sufrir y también sabe amar. Por enseñarme de niño a dar mis primeros pasos, lo hacías con tanto cariño, al igual que a mis hermanos. Por enseñarme el camino a vivir con dignidad, por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo, te doy mil gracias papá. Hemos compartido triunfos y fracasos, hemos sonreído y llorado también, me enseñó a vivir lo bonito del campo, que en mi orgulloso pasó su niñez. No estoy tan feliz que ese hombre es mi padre, por nada del mundo te voy a fallar, doy gracias a Dios porque llevo tu sangre, que sabe sufrir y también sabe amar. No estoy tan feliz que ese hombre es mi padre, que sabe sufrir y también sabe amar. No estoy tan feliz que ese hombre es mi padre, que sabe sufrir y también sabe amar. Decía mi madre sonriendo, mi misión ya está cumplida El tiempo acorta mis pasos, para que quiero más vida Quiero a los míos reunidos, que me den mi despedida Que me recuerden alegre, como fui yo en esta vida Padrecita, cuanta falta me haces Mi madre pidió un mariachi, con todo conocimiento Vivir feliz en la tierra, y morirme no lo siento Yo no quiero que me lloren, vivan sus vidas sin calma El luto se lleva adentro, y se sepulta en el alma Ahí les dejó mi recuerdo, la ley de Dios es francesa Aprendí algo aquí en la tierra, mis hijos fue mi riqueza En un cañón de la sierra, hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra, hombres que vivían tranquilos No malas mujeres quedan, ellos murieron a cero De lado norte los peres, de lado sur los narcias Por culpa de las mujeres, que uno y otras pretendían Poco a poco se acabaron, aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas, llegaban al matrimonio Pero ahora el Danel Lutanas, es el triste testimonio Que por esos santos reales, cuando va suelto el demonio Si Anela milpa florece, el campo está mal donado De la hierba mala crece, ha muerto todo el ganado Y el río se comparece, también ya se está secando No malas mujeres quedan, el odio las va matando En el rostro siempre llevan, la huella que deja el de alto De sus maridos se acuerdan, llorándole el campo santo Las mujeres muy hermosas, llegaban al matrimonio Pero ahora el Danel Lutanas, es el triste testimonio Que por esos santos reales, cuando va suelto el demonio Hay que ver ese barrilazo, con mucho gusto para ustedes mis amigos Claro que sí, continuamos con más temas Con una pierna enyesada, y en una silla de ruedas Joaquín cruzó las garitas, en la ciudad de Tijuana Y en el lado americano, un carro negro esperaba Había cruzado San Diego, íntemecula el rey Llegaron a San Francisco, ya casi al amanecer Y la silla la tiraron, y eso era pa' vender Eran seis kilos de coca, los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche, el dinero le entregaban Y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba Y siguen los corridos, con los auténticos, terribles del norte Ya conectaban diez veces, que Joaquín les ha cruzado Los perros no lo enfatean, y nunca la han encontrado Será que la traen derecha, o será que está arreglado Eran seis kilos de coca, los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche, el dinero le entregaban Y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba A las doce de la noche, el dinero le entregaba Y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba Y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba Y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba Si se habla de Michoacán, se habla con palabras grandes, se lo ponen en esas tierras, no hay ofrendes que sean cobardes, a esos hombres de la sierra lo mejor es no buscarle. Hay otro, hay otro gobierno, quema muchos sembradíos, pero yo como si nada, no lo da sueño ni frío, dicen la sierra es muy grande, tengo dos bienes escondidos. En las sierras michoacanas, muchos han hecho fortuna, van sembrando sus plantitas, bajo la luz de la luna, va a mandarla al extranjero, que los pueblos la consuman. Música 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 El gobierno Michoacano, ya sabe con quien se mete, con gallos bien aventados, y a Pachingan y Tepeque, para entrar bajo alto mal, es de pensar los veces. Música Muy cerquita del aguaje, pasa un sancudo volando, altos porque tienen miedo, saben que los han tumbado, nomás se oyen los rugidos, de los pueblos disparando. Música Adiós sierras michoacanas, ya me voy pa'l otro lado, se terminó la cosecha, a disfrutar lo ganado, otro año hecho más me dieron, así son los michoacanos. Música Música En las cumbres de un verde mesquite, tristemente cantarán del verbo. Música Y por lo poco que pude entenderle, son sus penas iguales. Música Música Porque veo que se supe quererte, sin pensar en que me olvidarías. Música Música Vuelve, 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 bien de mi vida, mi ira que sobró, por tu abandono. Música Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado, yo te perdono. Música 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 Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado, Dios te perdó ¿Qué hiciste, mi pata? ¿Qué hiciste? Abusador, abusador, abusador A mí me vale, corro, que seas extraterrestre Deja de estar espatando a la gente, solo cuando yo te agarre Te voy a quebrar esos dos dientes Malvado, chupa cabra, serés un aprovechado Pollos, cabras, vacas, perros Todo eso ha chupado, me cae, te has colgado No más falta que chupes un burro, un dinerón, un venado Malvado, chupa cabra, serés un aprovechado ¿Qué hiciste, chupa cabra? ¿Qué hiciste? Abusador, abusador, abusador Dale a tu cuerpo, alegría, chupa cabras Chupa tu presa corriendo, chupa cabras Dale a tu cuerpo, alegría, chupa cabras El chupa cabras Dale a tu cuerpo, alegría, chupa cabras Chupa tu presa corriendo, chupa cabras Dale a tu cuerpo, alegría, chupa cabras El chupa cabras Chupacabras quiere gozar con todas las chicas de mi chocan Las chupacabras quiere chupar, las chupacabras quiere azucar A las tres nuevas las quiere ganar, chupar, chupar, chupar Para que baila, baila la su, con las terminador queremos disfrutar Que insiste, chupacabras, que insiste, abusador, 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 abusador ¿Saben una cosa? A mi suegra ya le compré un moleto para que se vaya hasta Puerto Rico de turista Esa es mi chupacabras, anótala en tu lista El primer impacto saliste, con mi caiparían celeste Todo el mundo que te vio, todo el documento descarado Estaba asegurado, siempre preparado, eres un aprovechado Más malo chupacabras y te sales a mi, la neta que no te bajaba Más malo animal, los que te ven dicen que con tus ojos no te hipotizas Un mes es profundo, a mi se me hace que un cigarro y un perico, tu le atizas Adiós, con esas manos en alto dice A ver dos, haciendo la ola mexicana, por allá arriba Dos, vamos a empezar con una ola mexicana por este lado derecho A las tres, vamos a contar tres A la una A ver por este lado la ola mexicana dice A las dos A las tres Ahí viene, por allá va, por allá va Por allá va México Por allá viene, sí Ahí viene la ola mexicana, como nos dice ¡Viva México! ¡Viva México! A ver ahora vamos a empezar de este lado con la ola mexicana Vamos a empezar a las tres Por allá va a la izquierda, dice A la una A los dos A los dos A los dos A los dos A la una Por allá viene, va Por ahí viene, va Por ahí viene, va Viva México A ver, dos, tres, manos en alto, esas palmas arriba, dice, así Eh, 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 eh ¿Qué hiciste, chupacabas? ¿Qué hiciste? Abusador, 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 abusador Uh, arraio, arraio, nechupacabas Uh, arraio, arraio, merechupacabas Uh, arraio, raho, ahorraio, nechupacabas ¡Eh! Gracias, gracias, gracias a todo México Lágrimas lloró cuando me acuerdo de una mujer que yo amaba tanto No más me acuerdo y verla quisiera para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo cuál es el odio, ni por qué causa me despreció Yo la quería más que a mi vida, pero la ingrata me abandonó Ahora las copas son mi quebranto y un sentimiento me hace llorar En las botellas está mi esperanza, siempre borracho me has de encontrar Sigue adelante, Dios te perdone y de mi nombre te acordarás Cuando me busques y no me encuentres, pues con la misma la pagarás Cuando me busques y no me encuentres, pues con la misma la pagarás Nací con suerte rey y es esposa del delfino Y aunque no sueño volver, siempre me sobra cariño La que no sabe querer, Dios la dejo en el camino Alegre soy de nación, porque lo traigo en la sangre Alegre soy de nación, porque lo traigo en la sangre En la herencia de nación, porque lo traigo en la sangre Alegre soy de nación, porque lo traigo en la sangre En este mundo disfruto de los mejores placeres Y es que ya yo la digo, como la vida en los reyes Pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres ¡A mi boca yo! A mi no me vencen sueños, ni me hacen las desaladas Porque soy callo de cuentas, cuando ando llueve hasta arranca Y por una embragonilla, al diablo, me levanto mi alma En este mundo distinto, ya lo mejor es placer Y es que ya yo la digo, como la vida en los reyes Pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres Y por unos hojas son negros, igual que penas de amor Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores Al mirarlos algo el día, me decían, casi llorando Que no te olvides, vida mía, de lo que hoy estoy cantando Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós, un viejo amor Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja De un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor En serio, en serio Cuanto pagaste por su cariño Cuanto pagaste por su querer Tenía cuentas de amores conmigo Tu lujos jamás no poder Le llené de plata su bolsillo Lo que más anhela una mujer Quieres en realidad el motivo Por el cual ella te abandonó Lo material puede reemplazarse Y muy pronto perder su dolor Lo que sí me di cuenta mi amigo Venía muy devaluada en amor Quien entiende pues a las mujeres Que hay que hacer para hacerlas feliz Egoístas con lo que ellas quieren Porque no les gusta compartir Y si no les compré sus antojos Que hace la vida muy feliz No hace falta un regalo costoso Puede más la esencia de una flor Les gusta que uno sea cariñoso Y en la cama brindarles calor Llévalas a la cima del cielo Pa' que caigan rendidos Pa' que caigan rendidos de amor Para que me devuelvan a la cama de la cama Para que me devuelva su amor A veces matamos las pasiones Dejando heridas en lo profundo La traición y el maltrato La traición y el maltrato se pagan Con divorcio, fracaso rotundo Contigo te has puesto Ya no vuelve Ni por todo el dinero del mundo Va a amanecer otra vez Y yo sigo con ti mismo Tomando puro licor Para ver si así lo olvido Voy a exclamar con mi vida Frente a una copa de vino No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó Ni sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahogado en un mar de llanto Está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Que es el olor que yo siento No se cura con tequila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería Eso es cierto Mis auténticos terribles del norte Eso es cierto Eso es cierto No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahogado en un mar de llanto Está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Que este dolor que yo siento No se cura con tequila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería Perdí lo que más quería Perdí lo que más quería Estos eran dos amigos Que venían de matemé Que por no venirse de ofis Robaron guanáceme Ellos traigan dos caballos Un oscuro y un jodero En el oscuro cargan ropa Y en el jodero el dinero También traigan maquinarías Y muy buenas baterías Para desplavar los rieles Y hacer los cambios de vea Martín le dice a José Martín le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Amarillo 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 No me pongo Amarillo es mi color He robado trenes grandes Y máquinas de vapor Válgame el santo ninito Y agarraron a José En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Sería por su buena suerte Y a José no le tocaba Hay que ver ese corriente Con mucho gusto Por ustedes mis amigos Claro que sí Continuamos los dos carnales Chale ¿De dónde salió ese chaco? Sácame ese gorrú dijo Ese del ranchero rock Regrese su jacala A ver si ya puso la marrana Les cuéntame lo de un botellazo No se metan conmigo O no se la van a acabar Llegó un ranchero a una discoteca Y los muchachos se volaron Cuando el ranchero comenzó a bailar A las muchachas se empezó a gustar Cuando el ranchero comenzó a bailar Y se le honro era en aquel lugar Los alentados se volaron Y el ranchero se empezó a vender Bailamos mamacita Ay, con un gorrudo pero para nada Gorrudo pero con billetes sus Véngase a bailar rock and roll ¡Suele, suele, suele a toda la raza! ¡Ey, ey, ey! ¡Echala, ranchero, échala, échala! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! A ver, jovenazo, ¿cómo eres sospechoso? Mire, señor policía, era un hombrote chulote con unas bototas picudas y una pistolota y se fue en un atroco No, pues con esos datos ya le encontramos, pareja, mejor vámonos a los tacos No, pues con esos datos ya le encontramos, pareja, mejor vámonos a los tacos Por querer cambiar mi vida, por segunda vez crucé La frontera de Laredo y a mi familia dejé Cuando yo estaba en el norte, mala suerte me tocó Me agarraron prisioneros sin tener una razón No entiendo cuál fue el motivo que mi nombre apareció Culpable de haber matado a uno de la inmigración Mejor si hubieras nacido, jefe de la inmigración No me impon, ser mexicano Ven que Dios me sentenció Eso es cierto, mis auténticos terribles del norte Eso Maldita prisión de Houston Veinte años de dictador En ti dejé los recuerdos de mi lindo nuevo león Al terminar mi sentencia, a nuevo león regresé Mis padres allí en la tumba Mis padres allí en la tumba Y a mi esposa no encontré Malditas leyes cabajas Maldita la inmigración Maldito el que usó mi nombre Cancionando a la nación Especialmente el que vive acá Con el que nos dañe y los guíes Onde nouvimos que nos detenció Mis padres allí en la tumba Maldita la inmigración El que nos dañe y los guíes Me lo que nos dañe y los guíes Maldita la inmigración Me sentí con Marilín, con una empresa y con cariño Pero yo la cabeza recibí, me sentí que había fallecido Pero yo la cabeza recibí, me sentí que había fallecido Marilí que era tan buena, todo el mundo la quería Marilí estaba bien buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que sufren la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que sufren la muerte de ella Yo como era su amigo, ser verdadero Por eso yo le pido, para que sea en el cielo Yo como era su amigo, ser verdadero Por eso yo le pido, para que sea en el cielo Yo como era mi cerca fallecido 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 Marilí que era tan buena, todo el mundo la quería Marilí que era tan buena, todo el mundo la quería Marilí que estaba bien buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que sufren la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que sufren la muerte de ella Yo como era su amigo, ser verdadero Por eso yo le pido, para que sea en el cielo Yo como era su amigo, ser verdadero Por eso yo le pido, para que sea en el cielo Yo como era su amigo, ser verdadero Yo como era su amigo, ser verdadero Pero con el ángel se va a caer en el cielo, voy a reponer un pañal que son tantos de ellos. Ahí se le envían a los ateos para conocerlos acerca de la chingalosa. Aquí viene el retratado y se mira muy bonito. Mi esposa muy sorprendida le arrebató aquel papel, lo que de mí se decía no lo podía creer. Con cien kilos de la fila, callan manos de la ley. Con esa fatal noticia se le partió el corazón, como era aquel hombre honrado del que ya se enamoró. Vivió siempre en la mentira, el trámite picante yo soy. Y eso es la pura de esta copa, y échele copa que se escuchen. Ayer, su madre llorando, yo le pregunto, mamita, ¿qué está pasando? Y ella le contestó, tu padre se hizo famoso, y lloró por la emoción. ¿De qué me sirve el dinero? Con las rejas estoy, viviendo como limosnero, a Dios le pido perdón. Perdí lo que más yo quiero, por mi maldita misión. Escuchen este consejo, los que le quieran entrar, este negocio es muy bueno, la bomba puede dronar. Cuando te ponen el dedo, hasta te pueden matar. Con mis oídos, santo, verdad que hemos estado bien contentos con todos ustedes. Toda la raza, gracias, gracias. Gracias, gracias, video ronda, gracias. Gracias, 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 gracias. Oiga, mi riqueza aparte estás tan triste. Pues cómo no, si me sobra razón Porque a la joven que amaba en el tiempo He abandonado por otro nuevo amor O no a las once se embarca, lo deja Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación El sol Como a las once se embarca, lo peta Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Y yo quisiera formarle un chubasco Y cada uno de ustedes, mis amigos Música Música ¡Gracias! 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 Tengo el libro vacío y lo voy a empezar Tengo sedes caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera llamar En la historia de siempre de un amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Sin rincón y ni temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás ¡Gracias! 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 Cuando me estaba queriendo, la seña me dio mucha gloria, su cara que quiero amorezarme con tus clientes a mis traidores. Mucha amoreza con gusto, el vino ya se ha usado. Cuando me andas prendida, cuando me andas prendida. Cuando me hizo buen, se fue en ti, y ya estaba sin los libros. Cuando me estaba queriendo, la seña me dio mucha gloria, su cara que quiero amorezarme con tus clientes a mis traidores. Cuando me estaba queriendo, la seña me dio mucha gloria, su cara que quiero amorezarme con tus clientes a mis traidores. Cuando me estaba queriendo, la seña me dio mucha gloria, su cara que quiero amorezarme con tus clientes a mis traidores. Cuando me estaba queriendo, la seña me dio mucha gloria, su cara que quiero amorezarme con tus clientes a mis traidores. Por allí se me dio mucha gloria, su cara que quiero amorezarme con tus clientes a mis traidores. Por allí andan unos compas, llorando antes que les peguen. Por allí andan unos compas, llorando antes que les peguen. Si se creen las meras cuerdas, se pueden que lo demuestren. Yo solo te hago lo mío, vamos a ver quien nos mueve A mi giro el potosino, el único que respeto Los demás no me interesan, si viven de los recuerdos Si un día pisaron la altura, fue por ese gran maestro Eso es cierto mis auténticos, herribles del norte Nunca hay que morder la mano, de quien nos da de comer Al contrario hay que aplaudirle, y ser derecho como él Pues él nunca habla de nadie, porque es un hombre de ley Mientras que Dios me dé vida, voy a seguir mi camino Cantando en toda mi raza, de mi estado portosino Y a todos los estados, de mi México querido El orgullo que me queda, que mi raza a mí me quiere Aunque algunos me critican, soy de muy buena manera Soy gallo de pura sangre, me canto por donde quiera Y a todos los estados, de mi país, me canto por donde quiera Y a todos los estados, de mi país, me canto por donde quiera Y a todos los estados, de mi país, me canto por donde quiera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si yo sé muy bien lo que hago falta Tú sabes a lo que te atiene Tal vez algún amor que tienes Y a ilusionar y te vas de mí Siempre que en amar se quiere Él debe ser olvidar Pero cuando es traicionero Es muy fácil olvidar Yo siempre me lo imaginaba Deor de que algo así pasara Pero esta amistad se ha terminado Ya no nos queda más que sufrir Siempre que un amor se quiere Él debe ser olvidar Pero cuando es traicionero Él no es fácil olvidar Yo siempre me lo imaginaba Temor de que algo así pasara Que nuestra amistad se ha terminado Y ya no nos queda Y más que sufrir Hay que decir los temas A muchísimo gusto Se llaman los desprecios Siempre hay los temas viejitos Siempre hay los temas viejitos El día 25 de diciembre El día 25 de diciembre El día 25 de diciembre En su arbolito no había sorpresas Pues en enero él se esperaba Pero los reyes nunca llegaban Pero la realidad fue acasumada Cosiendo ropa no le alcanzaba Vestido con camisas exclusivas Porque su madre se las cosía La marca de su pantalón marchada Con maquinito se la ponía La pospurera había sufrido Pero adelante sacó a su hijo A los diez años ya se imaginaba Lo que entre llantos había parido A una doble rodada ochenta y siete Ya le montaba siendo muy breve Fue la herramienta que le dio su padre Va a empezar a ser villano Por su carajo Ya no era un niño Va a defenderse Ya tenía estilo Y para champear o tal vez jalar Peleaba gallo Va con los gringos Les pinto bien el cuadro Y bueno a ver Porque en sus tratos Nunca hay sorpresa Se hizo proveedor en cantidades De lo que mueven De lo que mueve Ahí saquen vueltas De un trato Pa' que cayeron Pero el venado Lleva después La cáscara del mango mexicano Y los gabachos Y se la pelan Una bolsita y un sol Julio Ceteja Prende un tabaco Y el humo a viento Con musiquita vieja se amanece Mis que haré un polo Sata la bolsa Dos, tres palabras Y solución Se ponen quietos O quieren bronca Se la pone difícil Siente la re Pero a rateros Nunca perdona Ay me disculpa Lo mal educado Porque al macacho No he presentado Y yo solo se que se pone el sombrero Cuando se llega El mes de mayo Viene a su padre Y lo respeto Viene a su madre Que lo aconseja De aquel parreal Corrujo y mejor Que ya no sufre La costurera Ay quedo mas o menos ahí Si no salió Se asomó como quiera Porque somos Los mojanos Siempre nos gusta la ley Porque estamos ilegales Y no hablemos en inglés 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 Así se puede arreglar Y no hablemos en inglés 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 Para sacar la cebolla, la chunga hierve también El limón y la toronja, la hecha en toda verde Esos balones de bailes, todos los van a cerrar Porque si se van mojados, que van a venir a bailar Y a más de cuatro de suero, no las podrán controlar Y van todos los mojados, los que ya van a emigrar Los que van de vacaciones, y los que van a pasar Y los que van a viajarse, para poder arreglar ¡Suscríbete al canal! Gracias a Dios que te conocí Pues tú cambiaste mi destino, tú llegaste a mí En el justo momento que empezaba a morir De soledad, de soledad Gracias a Dios que te conocí Pues tú cambiaste mi destino, cuando llegaste a mí Oh mi fiel compañera, en mi ser la primera Que me ayudó a ser feliz, a ser feliz Porque para vivir feliz, se necesita tener un amor Encontrar comprensión y ternura, pasión y dulzura y sincera amistad Porque ya no he encontrado en ti Por eso mismo, doy gracias a Dios Porque tú eres mi fiel compañera Mi amante sincera, te daré el corazón Música Porque para vivir feliz, se necesita tener un amor Encontrar comprensión y ternura, pasión y dulzura y sincera amistad Música Porque ya no he encontrado en ti Por eso mismo, doy gracias a Dios Porque tú eres mi fiel compañera Mi amante sincera, te daré el corazón Música 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 Música